no olvides activar la campanita para estar al tanto de todos los vídeos del canal qué tal banda en esta ocasión les tengo un vídeo informativo e interesante a la vez muchos de mis suscriptores me preguntaron que si mcdavo ya pertenecía a la disquera de bad bunny cual es liderada por dj luya muy famoso por su participación en canciones de reggaetón tiempo atrás se creó el rumor de que mcdavo sacaría una canción en colaboración con bad bunny a lo que este rumor se hizo más creíble por dicha canción la canción es titulada como te pones bien cacho aquí un fragmento del tema para que lo escuchen nada más quiere que sea su matador está demasiado buena se pone en su falda y su top sé que un niña cura que es niña buena y los piernas la topo en decidió de club se aburre de sus amigas conmigo la pasa mejor ella me dice lo nada es amor nada más quiere que sea su matador el mejor culo de la zona es bien fanática de la cabezona ando arriba de un porche con leche en cartona bueno en esta última canción que sacó hot spanish con mcdavo titulada demonia al final de la canción mcdavo dice lo siguiente muchos pensaron que decía hard music a lo que muchos me preguntaban que si mcdavo ya pertenecía a la disquera pero no no dice eso mcdavo dice arian music arian al parecer esta es la nueva compañía de mcdavo pues se ha hecho notar en sus últimos proyectos que ha sacado en este año así que aquí queda resuelto este tema no mcdavo no pertenece a la disquera de bad bunny los quiero invitar a que le den me gusta a mi página oficial de facebook la pueden encontrar como music rap ya que allí estaré publicando todos mis vídeos y estaré también haciendo dinámicas para mandar saludos en mis vídeos y regalar cosas a mis suscriptores recuerda si te ha gustado el vídeo dale me gusta comenta y compártelo con tus amigos suscríbete al canal para estar al tanto de todos los vídeos saludos banda ya la 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 la